Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo o por Twitch que aparece por la parte de arriba, antes de reaccionar a CNCO tan enamorados deciros que voy a dejar en el primer comentario fijado el link a mi nuevo videoclip para que le deis amor, lo veáis y comentéis lo que queráis comentar, espero que os guste Vamos a ver CNCO tan enamorados, vamos a escucharla Creo que es, creo que es del álbum que han hecho versiones de canciones antiguas, entonces vamos a ver Entra muy bien y el videoclip tiene muy buena pinta, videoclip en blanco y negro que me gustan Y tiene buena pinta como entra Me quiere sonar pero no me suena la canción, o sea, sabiendo que son como covers, no covers, versiones de canciones antiguas Esta no me suena, no me suena Esto sí, pero... A ver, a ver, un momento, un momento, un inciso No creo que si es de una canción antigua, pongamos de hace 10 años Dijera eso la letra A ver, a ver lo que dice ¿Sin prisa aunque te mojes? No sé, no sé en qué sentido lo dice, pero depende qué sentido lo diga, no creo que sea la letra original de la canción Es que no sé si lo dice por tema lluvia, no me acuerdo qué dice al principio, pero bueno, no voy a tirar para atrás Pero si lo dice en doble sentido, no creo que sea la letra de una canción de hace 10 años Amor mío, lo nuestro es como hoy es Y es toda una aventura No le hace falta nada No Estoy aquí Tan enamorado Sí 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 Me gusta mucho Me gusta mucho como has roto Vamos, vamos Lo adaptan muy bien, eh Siempre es lo que digo, eh Si es canción antigua rehecha Lo adaptan muy bien a un estilo actual Ellos hacen un rollo, un reggaeton muy pop, muy popero No es un reggaeton de J. Cortez o de Bad Bunny Pero este pop reggaeton lo llevan muy bien El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Y el videoclip impresionante Me mola mucho la estética esta De rollo suburbio En blanco y negro Rollo Nueva York Con el Cadillac No sé si es un Cadillac lo que hay detrás Me gusta mucho eso que le hacen al instrumental De Lo aguantan y luego que rompa Muy guapo Y ese yo creo que es el que tiene más flow de todo el grupo, eh Mira cómo entra No sé, decírmelo en los comentarios Para vosotros ¿Quién es el que tiene más flow de este grupo? ¿Quién tiene ese rollete más de esto? Yo creo que es el El chico ese El que comenté en otro vídeo Que me recordaba Neymar Mola mucho como entra ahí Con el toque de baile Y cuando canta También le mete con mucho rollo Y creo que este Es el que Casi siempre explota Dentro de que todos cantan muy bien O sea, todos los integrantes del grupo Cantan muy bien Pero creo que este Es como el que canta mejor Y es el que se atreve más a meter los gritos Estos del final típico de pop Súper típico de pop Y es el que le mete más fuerte en eso Chao Muy guapo Muy bien, muy bien Me ha gustado, me ha gustado el tema Y se me ha ocurrido una pregunta para vosotros Y de verdad Sabéis Porque seguramente en este grupo También habrá tema cotilleo Que se debe filtrar por las redes y tal No ha habido discusiones entre ellos Entre los integrantes del grupo Es que es lo que digo Me sorprende Que con lo difícil que es congeniar Y sobre todo en un aspecto musical y tal Debe ser Jodidillo estar ahí dentro Y lo dicho Seguramente se habrán filtrado cosas De ahora están discutidos Estos dos No sé qué No lo sé No tengo ni idea La verdad que no tengo ni idea Pero bueno Si sabéis algo Dejadme en los comentarios Que tengo curiosidad Porque yo creo que Dentro de un grupo de Cinco chavales Que lo están petando Y tal Y hacer muchos temas Y muchas canciones y tal Tienen que haber ahí desencuentros Pero seguro, seguro Pero bueno Muchísimas gracias por recomendarme Esta nueva canción Seguir recomendando Más canciones de C&C O O de otros cantantes que os gusten Y suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Nos vemos mañana en la siguiente reacción Gracias Por cierto No te vayas Entra en mi canal Y ahí puedes escuchar Toda mi música Un poquito de apoyo Like Suscríbete Venga Cuánto tengo que mostrar Para poder llegarte a ti Todo aquello que te llena Solo me vacía a mí Cuánto tengo que mostrar